Quisiera Saber Si todavía Me quieres Si todavía Me extrañas Para volver contigo Me encuentro triste Y solo Cansado de extrañarte Cansado de olvidar Te quise Olvidar Pero no pude Lograrlo Estoy arrepentido Enfermo Triste y solo Y aquí en mi sufrimiento Solo tú puedes Darme La vida Otra vez Quisiera Saber Saber si aún me quieres Hoy Hoy quiero Volver Contigo Vida Mía Y Comenzar De nuevo Aquel amor Bonito Solo tú Puedes Darme La vida Otra Otra Vez Otra vez Te quise Te quise Olvidar Te quise Olvidar Desdarme La vida La vida Otra Vez Quisiera Saber 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 si aún me quieres Hoy quiero Volver Saber Contigo Contigo Vida Mía Y Comenzar De nuevo Aquel Amor Bonito Solo tú Puedes Darme La vida Otra Vez Vez